El tradicional alumbrado del árbol del Museo Arqueológico Provincial de Alicante ha tenido este año al colectivo sanitario como protagonista. El museo quiso rendir homenaje a médicos y enfermeros por su lucha contra la pandemia en este acto simbólico que se realiza con la llegada de la Navidad. Y de verdad que ha sido gracias al esfuerzo de los profesionales, a todos, pues el que en un principio nos hayamos organizado en equipos COVID y no COVID para hacer frente a la pandemia y no solo a la pandemia sino al resto de pacientes que han tenido que ser igualmente atendidos. El trabajo diario y la cooperación entre los profesionales de la salud es una realidad que se ha reforzado en el 2020. El sector no olvida sus reivindicaciones. Es decir, la gente se ha dado cuenta que faltan enfermeras, se han dado cuenta que también faltan médicos, celadores, técnicos auxiliares de enfermería, se han dado cuenta de las carencias del sistema. Simplemente tienes que ir a cualquier centro sanitario, sea de hospital o centro de salud, y te das cuenta como ciudadano, que no tenga nada que ver con la sanidad, de que las reivindicaciones que desde el CECOBA y desde el Colegio de Enfermería de Alicante se venían año a año reivindicando, eran justas y, ¿por qué no decirlo? Hay que seguir reivindicando. El árbol puede visitarse en los jardines del Museo Arqueológico Provincial de Alicante y en él están representados todos los pueblos de la provincia de Alicante como homenaje a cada municipio tras un año muy difícil.